Primero que nada quiero felicitar a las autoridades electas en este nuevo ciclo legislativo. Les deseo éxitos en la gestión de este poder del Estado que debe seguir siendo un contrapeso para fortalecer la democracia. También quiero enviar un saludo fraterno a todas las madres del Ecuador. Su amor, perseverancia y dedicación debe ser celebrado cada día, siempre. Pero en especial también quiero mandar un abrazo a todas las mujeres madres de cada una de las bancadas que conforman este Pleno de la Asamblea Nacional. Porque cada día que estamos aquí, nosotras demostramos que la fortaleza de las mujeres está en nuestro afán de cambiar el mundo para bien. En nuestra capacidad de generar ideas para nuestra comunidad. Y en nuestra voluntad de generar diálogos para la resolución de los conflictos. Colegas legisladores, tal como lo dispone el artículo 10 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, le corresponde al Pleno nombrar dentro de las bancadas debidamente conformadas a los vocales que van a integrar el CAL durante dos años, pudiendo ser reelegidos. En tal virtud, la bancada del Partido Social Cristiano, Madera de Guerrero, Tiempo de Cambio, se inscribió oportunamente y cumplió lo establecido en el artículo 119 y 120 de la misma ley de la Función Legislativa. Y en la sesión inaugural del 2021, se designó por parte de este Pleno al abogado Esteban Torres Cobo. Desde este momento, señor Presidente y colegas legisladores, el accionar de nuestra representación ante el CAL no fue solamente partidista, sino que fue pensada y ejecutada representando los más altos intereses del país en el ejercicio legislativo y también en materia de control político. Hemos cumplido, hemos estado y seguiremos estando de lado de la gente. Ahora que corresponde nuevamente conocer, resolver y designar a los miembros del CAL, el trabajo desempeñado por el Partido Social Cristiano se mantendrá a través de la Cuarta Vocalía y para ese efecto, procedo a emocionar a nuestro colega legislador Jorge Avedrabo García, asambleísta por la provincia de Bolívar, abogado de profesión, un joven de notable experiencia e interés en el ejercicio legislativo. El asambleísta Avedrabo, o Coco, como lo conoce la gente con mucho cariño, ha estado firmemente comprometido con las convicciones sociales. Ha sido voz viva aquí en este Parlamento, no solamente de su provincia, de su gente de Bolívar, que lo honró con su confianza, sino de todo el pueblo ecuatoriano. Estoy segura de que el asambleísta Avedrabo, con su preparación, con su capacidad, no solamente nos representará a nosotros como bancada en el Consejo de Administración Legislativa, sino que trabajará en conjunto con el resto de las bancadas procurando el bienestar colectivo en función de país. Nuestras tesis en favor del progreso en libertad, la igualdad de oportunidades y el desarrollo económico con conciencia social estarán firmemente representadas por el asambleísta Avedrabo. Y por tanto, señor presidente y colegas legisladores, ratifico mi moción para que sea votada y que el asambleísta Avedrabo sea designado como cuarto vocal del Consejo de Administración Legislativa. Señoras y señores, querido Coco, muchas gracias. Señor secretario, ratifique si la moción ha sido presentada, directura y toma votación. Se procede con la votación, son 73 votos, 75, ya la votación es afirmativa para que el asambleísta Jorge Avedrabo ocupe la cuarta vocalía del CAL del Consejo de Administración Legislativa. La asambleísta Dayana Paz, en su moción, señaló que es un representante de los jóvenes de la provincia de Bolívar. De momento entonces ya estarían el presidente, dos vicepresidencias y los cuatro vocales del Consejo de Administración Legislativa. 94 votos a favor, 96 votos a favor, ya en breve se cerraría la votación correspondiente y se declararán los resultados correspondientes. Posterior a ello, un asambleísta presenta la moción de reconsideración de votación. Esta es parte del procedimiento parlamentario. Conforme a su disposición, señor presidente, por favor, señor operador, presente resultados. Señor presidente, contamos con la siguiente votación. Tenemos 99 votos afirmativos, 18 votos negativos, 0 votos en blanco, 11 abstenciones. Por tanto, ha sido electo como cuarto vocal del Consejo de Administración Legislativa, el señor asambleísta, Jorge Avedrabo García. Gracias, honorable presidente. Sin duda, nuestro más grande y mejor homenaje a las madres en la patria ecuatoriana es estar trabajando hoy día y estar trabajando a nombre de ellas para buscar un mejor camino para la patria ecuatoriana, para buscar nuevos senderos para los pobres de nuestro país, para esa clase media destruida y para también los fuertes que de una u otra manera están caídos porque la economía ha andado mal en nuestra patria ecuatoriana. Con el honor que tengo de haber sido elegido siete veces legislador en este país, soy el más antiguo, dos veces suplente y cinco principal, creo yo, señor presidente, que hemos elegido a los mejores el día de hoy. A usted, Virgilio Saquicela, ha dado muestras de su fortaleza en esta constancia porque el defender a la patria ecuatoriana no es fácil. Muchos cuentos, muchos diretes, muchos enemigos de la democracia que se atreven a insultar al parlamento y no se dan cuenta que insultan a la patria ecuatoriana porque nosotros somos sus representantes. Este parlamento es el representante, representa a toda la patria ecuatoriana. Así es que los que insultan el parlamento se equivocan porque están insultando al pueblo ecuatoriano. Se ha elegido a Marcela Holguín, una gran legisladora trabajadora, a quien la conozco en la Comisión de Derecho al Trabajo, muy buen trabajo. A Levi Torres, también jovencito aquí, que trabaja duro, trabaja duro y que promete mucho para el país. Rebeca Viviana, gran amiga mía, también luchadora de Santo Domingo, de Los Áchilas. Ángel Maita, un gran médico, representante de nuestros hermanos indígenas, de la cual todos somos primos aquí en el país, porque todos descendemos de ellos. Esa es la verdad, así que primos todos somos nosotros aquí. A Yesenia Guamerín, una representante quiteña de los barrios de Quito, muy trabajadora, acá. Y al Coco Verabo, mi gran amigo, el más jovencito, creo que es uno de los más jovencitos ahora acá, legisladores del país, que se lo ha elegido en este momento. Señor Presidente, yo creo que hemos hecho bien las cosas. Hay que hacerlo con mayor fuerza. Es duro el trabajo legislativo porque los otros, los incapaces, siempre dicen es que es el Parlamento quien no da nada, no da plata, no da recursos, no da bala, no da nada. Los que no entienden que esto es equilibrio de funciones y de poder. Este equilibrio es que lo hace mágico a que nosotros aquí hagamos lo que tenemos que hacer en favor de toda la patria ecuatoriana. Por eso somos jueces, señor Presidente, del Presidente de la República. Me permito, señor Presidente, para sellar todo esto, la reconsideración y la votación de mi amigo Jorge Coco Averabo. Muchas gracias, señor Presidente. Buenas noches, señor Presidente. La moción de reconsideración presentada por el asambleísta Luis Fernando Almeida Morán en relación a la votación del noveno punto del orden del día aprobado. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. Muchas gracias. Frente a la moción del señor asambleísta Luis Almeida, para la reconsideración de la votación empieza el registro. Votos afirmativos suman 17. Los votos en contra de esta moción que ha sido presentada por parte del parlamentario superan los 90. Ya podemos decir que no se va a reconsiderar la votación y con ello el señor asambleísta Jorge Averabo asume la cuarta vocalía del Consejo de Administración Legislativa. Que se cierre ya la votación es lo que ha dispuesto el señor Presidente. Señor Presidente, cumplimos con informar. Contamos con la siguiente votación. Tenemos 19 votos afirmativos, 96 votos negativos, 0 votos en blanco, 10 abstenciones. Por tanto, no ha sido aprobada la moción de reconsideración presentada por el asambleísta Luis Fernando Almeida Morán. Señor Jorge Averabo, jura usted por su honor que cumplirá fielmente con la Constitución y las leyes en el desempeño de su cargo como cuarto vocal del Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea Nacional del Ecuador. Por mi honor, por el país y mi provincia de Bolívar, si así lo hace, que la patria y el pueblo ecuatoriano le reconozcan. Caso contrario, os juzguen. Queda legal y constitucionalmente posesionado como cuarto vocal del Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea Nacional del Ecuador. Fue posesionado Jorge Averabo como cuarto vocal del Consejo de Administración Legislativa CAL. La fotografía oficial de la posesión como parte del Consejo de Administración Legislativa como máximo organismo de la Asamblea Nacional. ¡Gracias! ¡Gracias!